El Estado de Aguascalientes 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 a lugares apartados donde hoy no llega porque no son negocio para las grandes empresas. Esa red que se va a liberar al liberarse la señal analógica va a ser una señal de internet y una señal de telefonía para ustedes, para que pueda llegar a zonas donde hoy las grandes empresas no llegan porque no pueden hacer negocio, porque cobran y cobran caro. De esta manera se va a dar un servicio mucho más sensible para la economía de algunas colonias que no pueden pagarlo. Y de ahí que estemos en un momento dado tomando esta red para traerla aquí. Y también, señor gobernador, le ofrezco yo aquí que pronto vengamos a firmar el convenio México Conectado con el Estado de Aguascalientes. Un Estado progresista, un Estado bien guiado por el señor gobernador, un Estado que está avanzando económicamente, pero que aún así el gobierno va a ayudar con estos mandatos constitucionales a conectar los sitios públicos del Estado con internet. Las escuelas públicas, las escuelas primarias, las escuelas secundarias, las escuelas preparatorias, las bibliotecas que no tienen internet y que los estudiantes requieren de este instrumento para poder comunicarse con el mundo. Venir aquí a firmar ese convenio México Conectado a efecto de que conectemos todas las escuelas públicas, todos los sitios públicos del Estado de Aguascalientes, que sé que muchos de ellos ya lo están, porque es un Estado progresista y el gobernador se ha preocupado mucho, mucho para darles este servicio. Pero de esta manera el gobierno de la República se va a liar de nueva cuenta con el gobernador para traerles a ustedes este servicio. Así es que, señor gobernador, felicidades. Además, aquí está la coordinadora del programa de empleo temporal y me va a matar si no digo esto, que hemos también trabajado quizás con muchas de ustedes, con muchos de ustedes, en el programa de empleo temporal, un empleo que tiene el gobierno de la República a través de la Secretaría, a través del cual ustedes prestan sus servicios para poder arreglar algunos caminos, darle mantenimiento a algunos sitios vinculados con caminos. Y de esta manera hay un programa de 20 millones de pesos que se canaliza precisamente para darle empleo a familias de escasos recursos también aquí en el Estado de Aguascalientes. Señor gobernador, la verdad, muchas felicidades. Me siento muy contento aquí en el Estado. Desde que uno pisa el Estado de Aguascalientes, ve uno calidez en su gente, pero sobre todo ve uno desarrollo, ve uno progreso, ve uno avance. Y eso nos llena de gusto y nos llena de orgullo porque es lo que necesita nuestro país. Más empleos, mejor economía, mejor calidad de vida para los mexicanos y en este caso para el Estado de Aguascalientes. Muchas gracias por su afectronía. Gracias por acompañarnos, mis queridas amigas.